¿En serio? ¿En serio? Bienvenida, mi reina. Yo que estaba tan cómodo disfrutando la canción. Bueno, me llamo Karen Galera, tengo 20 años. Oye, Karen, ¿de dónde eres? Vivo en Dallas, pero soy de Guadalajara, Jalisco, México. Están las puertas abiertas de Team W para una chica hermosa como tú. No, por favor, no me dejes de mirar ni un minuto. Así son los... La corona. Te mereces todas las flores de Wisin, pero esta sudadera vale oro, mira. No te vayas a asustar cuando encuentres un carnaval de mujeres con esas coronas allá afuera. Tranquila, cierra tus ojitos, escucha tu corazón y vete conmigo. Yo tú me voy con el más que sabe aquí que se llama Carlos Vives. ¡Wow! Bueno, quiero agradecer a los cuatro, pero tengo que ir con mi cuerpo.